Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Disfruto ver. El secreto que Aknaknzu mantuvo revelado en su cumpleaños número 31, Aknaknzu. Apagó las velas de su pasta favorita en lugar de un pastel. Aknaknzu, quien compartió su discurso de gratitud en una tarjeta de felicitación. Que le envió cuando su abuelo cumplió 31 años, en su cuenta de la red social, usó. Las palabras mi abuelo Sureyya, cuyo nombre llevo, y el hecho de que su nombre era Sureyya. Se hizo claro. El hermoso nombre de sus seguidores tu nombre es Sureyya. Llegaron mensajes. Aknaknzu, el miran de Erkay, vuelve a las pantallas. En el mismo proyecto con Oiku Karayel y Sarpapak. Se han anunciado los actores principales de My Destiny's Game, una de las ambiciosas series. The Star TV. La esperada serie reunió a la estrella de Erkay, Aknaknzu, Oiku Karayel y Sarpapak. NGM Media, la productora que ha producido producciones de éxito como Sefirin Kazeta. Y My Brothers, está preparando otro ambicioso proyecto para la nueva temporada. Emra Kabakusake es el director y Nazlep Turk es el productor de la serie titulada My Destiny. Game, que se transmitirá en las pantallas de Star TV. También se dieron a conocer los actores principales de la serie, cuya historia fue escrita por Gulabu Semerzi. Akin Akin Ozu, Story Karayel y Sarpapak en el mismo proyecto. Aknaknzu, que ganó una gran reputación con el personaje de Miran en la serie Erkay. Y Oiku Karayel, que no ha estado en la pantalla durante mucho tiempo, se conocieron en el papel principal. La famosa actriz Sarpapak acompañará a Aknaknzu y Oiku Karayel en los papeles principales. Con su narrativa fuerte, actores exitosos e historia impresionante, The Game of My Destiny. Bloqueará a todos en la pantalla en la nueva temporada. Lo que no sabías sobre Akin Aknaknzu, que dio vida al personaje de Miran en la serie de televisión Erkay, el poseedor del récord de ATV, sigue atrayendo toda la atención. Entonces, ¿Quién es Aknaknzu? Aquí está la información poco conocida sobre Aknaknzu, el guapo actor más curioso y querido de los últimos tiempos, 1. Aknaknzu comenzó su carrera actuando en la película Azrail en 2014. Posteriormente, actuó en la serie de televisión Mutesem y Zy el Kosem entre 2015 y 2017. En la serie de televisión Payitat Abdulhamid en 2017, y en la serie de televisión Aslan. Ailem en 2018. 2. La madre de Aknaknzu es la exitosa actriz Ozlem Aknzú. Ozlem Aknzú, quien participó en la película Delia 2, nació el 13 de octubre de 1964. 3. La novia de Aknaknzu es Sandra Pestemalcillan. Sandra Pestemalcillan nació en 1995 y actualmente trabaja como gerente de ventas y marketing. En Town Design. 4. Aknaknzu se fue al extranjero para su educación universitaria después de completar. Su educación secundaria. Después de su educación universitaria, se desarrolló a sí misma al recibir educación. Actoral. 5. El guapo y exitoso actor Aknaknzu nació en 1990 en Ankara. Él es Capricornio. 6. Aknaknzu mide 1,80 y pesa 70. El color de ojos de Aknaknzu es marrón y su cabello es negro. 7. Los deportes de fitness son indispensables para Aknaknzu, que está muy interesado. En los deportes y se preocupa por mantener su cuerpo en forma. 8. Aknaknzu habla inglés con fluidez. Además, a Aknaknzu le encanta pasar tiempo con su familia y amigos. 9. Aknaknzu lee con frecuencia los mensajes publicados en las redes sociales y los comentarios. Debajo de las fotos. Dijo que los buenos comentarios que hizo fueron buenos para él y que le dieron moral. 10. Cuando su madre quiso enviar a Aknaknzu al conservatorio durante sus años de secundaria. Eligió las matemáticas y dijo que no quería ser actriz. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. Veo que algunos de nuestros valiosos espectadores que vieron nuestro vídeo vieron el vídeo pero no se suscribieron. Estaría feliz si te suscribes para respetar el trabajo y continuar con los vídeos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!